Es vertical Si no es vertical Por eso nos gustó tanto la malla Ese tiene esa dirección Ya la de abajo para la otra La vamos dejando para la otra Aunque luego se podría cambiar Entonces tienes que cuidar El tomico El tomico Lo bloqueo Lo bloqueo Ahora que es la primera vez que ato yo en malla La primera vez que estoy haciendo esto ¿De atar el tomate en la malla? Si Nosotros la intención de la malla Ángel, ya te comentábamos Pues es que el mismo tomate Se autoguíe en un momento dado De que vaya más preciso de trabajo ¿Qué está haciendo si crees? Está muy tío Está muy tío Es que esto es el Eso es que Hay que destallar antes Y esto también También es Distribuir Abrir la mata para varios sitios Si Si es que más que puede hacer es abrir la planta Los tallos, llevarlos Pues al lado que quieres Exactamente Es cubrir el terreno Ahora la peor es esta Esto que estamos haciendo Pero ya después Una vez que está esto así Que está esto así Una vez que esté esto así Esto cojo yo aquí Y hago así Y lo coloco aquí Llego así Y lo coloco ¿Ves? Eso es lo que es Esto lo dejo para Este cazo así Y esto Aquí 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 Gracias por ver el video.